Este es impresionantemente grande La salida la única es la de allá No, 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 aquí ya se acaba allí La única salida que hay para... Por aquí puede ir Benillo La única salida que hay es esta donde se encuentra Sí, mire, pusieron techo de teja, mire Techo de teja que es mucho más bonito que el techo Estas vías que están amplias Muy bonita, muy bonita esta guarida Le metieron toda la plata del mundo a esta guarida Se parece... Estos maizones se parecen a la de María Yo creo que sí, lo bonito Pero claro que aquí hay más casas pues Además ya está muy... Está muy deshabitado No, aquí se acabó la vía, mire No, sigue para allá Ah, sí, 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 sí Mira, ¿todo esto lo recorriste tú? No, todo está... Aquí necesita uno... Veníse... Con... con... Esto es una ciudad casa Un hotel A ver... ¿Cuánto vale un apartamentico aquí? ¿O una casa cuánto vale? ¿De qué precio estamos hablando? Si se ha ido un folk closer esta es una muy buena inversión esta es una buena inversión una buena inversión de una casa es aquí nos pasamos dos días caminando por aquí pero aquí vamos a necesitar una persona que nos ayude a salir vamos a tener que poner el GPS otra vez porque el GPS para que nos ayude a salir otra vez de aquí no te preocupes que es la única sandera que vamos a encontrar no, no hay más hijos no, no, tiene 1500 casas, que es 1500 casas exageradas esto es muchas casas 1500 casas es una cosa impresionantemente grande mucha gente tiene piscina en la casa, mira si, 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 si pero en piscina gente no esta es la lida esta es la lida esta es la salida si, no ya vamos llegando, no te puedo preocupes no te asustes es la salida 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 ya me vengo temprano que nos venimos por aquí a caminar ah si si es la salida es la salida es la salida es la salida oiga, es que sostener ¡Suscríbete! Oiga, hay rompois, lagos, barrios, miren, esto tiene cada cosito, esto es como un barrio, cada rompoisito como que de un barrio. Por aquí tiene que traer uno, un guía para que lo... ¡Ay, tampoco! Para que lo... Venir uno con pasaporte. Venir uno con pasaporte por aquí para que... ¡Ay, no te preocupes que ya vamos a llegar ustedes! Lo que pasa es que el agua está muy larga. Es que es demasiado grande esto. ¡Demasiado grande! Vea, ya vamos llegando allá a la salida. Ya viste una tabela secada. Sí, sí. Es que está muy largo. No, por ejemplo, es gigantesco. ¿Estás preocupado que te ibas a secuestrar, no? Sí, sí. Me voy aquí mismo antes. Después de secuestrar un lugar es mejor. No, no salimos de aquí vivos. Por esta todavía no. Aquí, espérate. No, por aquí no. Me están haciendo otra casa ahí. Sí. Ya llegamos. Ya llegamos a la principal. Ya le dimos la vuelta. Ahí ya desistimos. Le dimos la... Le dimos la vuelta a la... A la actualización, ¿eh? De... ¿Para le da aquí? Estas ahí pues ya por acá. Sí. Para que no se ha sustentos ya aquí. No. Estaba de hecho está. No, por aquí. Por aquí. ¿Qué es la cámara que está escuchando? ¿Cómo? ¿Cómo? Mira qué, qué, la hago tan bonita Qué puentes, mira, todos los puentes Qué puentes con mucho amor Cuidado el espacio para que lo puedas tomar. Cuéntelo de ellos con mucho amor. Muy lindo. De verdad que sí.